hola amigos de youtube aquí les traigo otro desempaquetado más en este caso se trata de un micrófono que he comprado en la página del stream y sobre todo para usarlo con mi gopro para evitar el ruido en exteriores y para usarlo también en la reflex vamos a abrir el paquete y aquí lo tenemos se trata del modelo Boya BYM1 y el precio ha sido un precio muy bajito luego en el enlace del vídeo luego en la descripción del vídeo dejaré el enlace para la compra del producto y ahí podréis ver el precio y todo esto ha tardado en llegar pues no sé casi más de 15 días y 20 días pero bueno aquí tenemos las características válido para para teléfonos reflex grabadoras es omnidireccional y bueno lo único que lleva una batería claro como es de condensador lleva una pequeña pila de botón pero bueno vamos a abrir el paquete si podemos abrirlo por aquí si y vamos a ver qué contiene esto es para la humedad esto no es nada bueno aquí tenemos todo el kit de micrófono manual de instrucciones micrófono de corbata y bueno es un pequeño pequeño manual un poco más luego se le echa un vistazo aquí tenemos el micrófono como digo es bueno también viene con bastante cable eso también es importante vamos a sacar el micro viene con bastante cable no sé cuántos metros pone pero me parece que son 5 o 6 metros de cable tenemos el micro adaptador lo que es el el conjunto de electrónica que lleva el condensador el selector para para cámara cámara o smartphone cámara o smartphone un clip qué más el micro por un lado luego tenemos no hace falta que lo saque la pila el adaptador para jack más grande no sé cómo se llama esto la almohadilla para el supresor de ruido bueno la almohadilla voy a ponerla por aquí así ahí tenemos la almohadilla el clip para la corbata 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 camisa camiseta chaqueta da igual da igual vamos a ver por aquí vamos a ver esto vale ahí pondríamos la pila la pila de botón una pila de botón normal una pila de botón normal y poco más si esto es lo único si esto tiene poca historia lo suyo es probarlo y ya está lo probaré luego en exteriores con mi con mi gopro y os dejaré por aquí una una review vale pues nada más un saludo y hasta luego